Y su reflexión sobre su relación con Yona, el amor es volar acompañado, es dejar sin poseer. Samara Lobatón hace unas dos semanas se encuentra soltera y distanciada del padre de su hija Yona, ambos se acusaron de haber sido infieles en su relación, sin embargo Samara Lobatón regresó al Perú en compañía de su hija y dejó a Yona en los Estados Unidos, alejándose una vez por todas de esa relación tan tóxica que acabó hasta con una denuncia por violencia física y psicológica, ante ellos Samara ha usado sus redes sociales para lanzar esta reflexión sobre lo que era su relación, Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo, el amor es la libertad de volar acompañado, es dejar ser sin poseer, fue el mensaje de la menor de las Cluj en su plataforma de Instagram. Disfruta de su soltería en gran evento al lado de sus hermanas, más feliz que nunca, Samara Lobatón desde que terminó su tormentosa relación con Jonathan Orna, el padre de su hija, se muestra muy feliz en las redes sociales y con un nuevo semblante, esta vez salió a disfrutar al lado de sus hermanas su soltería y se mostró sumamente feliz en las redes sociales, recordemos que ella ahora es madre y padre para su hija y merece también salir de fiesta, pese a que los cibernautas le han destruido la vida por salir tan solo unas horas con sus hermanas y divertirse, Samara no hace caso a las críticas y se mostró muy feliz en este evento. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.